Ya no queda ningún fascista, ahora todos son demócratas y un pestilente aliento hipócrita se escapa por sus bocas escondiendo su pasado bajo el puño y la rosa y un águila que sobrevuela con sombra de gaviota La izquierda del martillo oculta está a la espera mientras con la O va degollando a la clase obrera Un elefante blanco se balancea libremente sobre la tela de una araña que va tejiendo en nuestra mente Blanco como la nieve, real y transparente grande como la luz que oculta un 23F Ya no queda ningún racista, ahora todos somos iguales En democracia no hay esclavos, ahora se llaman ilegales Ya no quedan guerrilleros que luchan por la libertad porque aquellos que lo intentan son tachados De terrorista, violento y radical Y te digo, ya no queda ningún fascista Ahora todos son demócratas manipulando esta palabra que ya me tocan las pelotas Un elefante blanco se balancea libremente sobre la tela de una araña que va tejiendo en nuestra mente Blanco como la nieve, real y transparente grande como el anón que oculta un 23F F F F F de franquista F de fascista F de fea Como la cara de la infanta Cuando se pone a cagar Con su hermoso culo En el battle real Bienvenidos a esta democracia De que te puedes quejar Si ya somos esclavos De primera calidad Bienvenidos a la Europa Del dulce bienestar Donde la araña te atrapa en su tela En tu cerebro Deja de pensar